Hoy vamos a cocinar arroz con carne de cerdo. Te dejamos en la descripción los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta que te llevará de vuelta a las vacaciones. Y lo que nos va a dar este sabor especial. El caldo para paella fácil de carne, 100% natural, y el tomate frito casero gallina blanca. Primero, troceamos el cerdo en dados de unos 3 centímetros. Así, muy bien. Y ahora es el turno de los vegetales. Córtalos todos bien pequeños. En un bol guardamos la cebolla y el ajo. Y en otro, los pimientos. Aprovechamos para poner a calentar el caldo hasta que hierva. Mira cómo va haciendo chup-chup. Pero de momento no lo vamos a utilizar y lo reservamos. Sobre todo, dá palo para mantener su temperatura. En una paellera caliente con aceite de oliva virgen extra, doramos el solomillo de cerdo. Aquí va un súper truco. Sellar bien la carne nos permite tener una mejor textura y sabor. Es importante que no la remuevas hasta que esté bien dorada, porque si no va soltando agua y se va a hervir. Luego, pochamos la cebolla y el ajo en esta misma paellera, no la cambies, para mantener y aumentar el sabor de la carne. No esperes mucho para verter un chorrito de vino blanco. Mira qué color y olor va cogiendo. Esperamos a que el alcohol se evapore y le damos todavía más color añadiendo los pimientos. Le damos un toque con la ramita de romero para intensificar todavía más esta mezcla deliciosa de olores y sabores. Añadimos el azafrán y dos cucharadas de tomate frito casero gallina blanca. Removemos bien. Llega el turno del arroz. Así, todo de golpe. Mezclamos hasta que se nacare. Mira qué color. Por no hablar del olor. Es irresistible. Y ya solo nos queda agregar el caldo. Cocinamos a fuego medio-alto los primeros 10 minutos y luego a fuego bajo durante 5 o 8 minutos. Lo retiramos del fuego, pero espera. Aquí mejor las ansias de helado. Deja reposar el arroz durante 5 minutos y verás cómo estará todavía más bueno. Recuerda que en gallinablanca.es encontrarás muchísimas más recetas como esta. Fáciles, caseras y deliciosas. Si te ha gustado este vídeo puedes darle like y compartirlo. Y si no quieres perderte ninguna idea gallina blanca, no olvides suscribirte al canal. Gallina Blanca, el sabor de casa. Teatro de laлей. ¡Gracias!